Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Tello, actor, el coreano, mucha gente hasta la fecha me dice el coreano, me recuerda como el coreano de aquel dúo dinámico que era Poncho y el coreano de la telenovela Volver a Empezar, que hace algunos días justo veía en internet de estas gente que proponen y hacen cosas y decía de los actores que han personificado el mismo personaje en dos historias diferentes o más y a mí, bueno, como personajes que hemos hecho el mismo personaje en historias diferentes y bueno, tal fue el caso de Volver a Empezar con el coreano y posteriormente también me tocó interpretarlo en la telenovela Tú y Yo y algo que no se menciona en el comentario que hacen en Facebook es que yo también hice el coreano en una novela que se llamó Mujeres Engañadas y bueno, pues como el tema es hablar hoy de eso, esa historia de las telenovelas o esa gran historia que en lo particular para mí ha sido mi vida laboralmente hablando dentro del género telenovelero, pues ya les cuento que son 30 años, 30 años, infinidad de noveles, no podría mencionar el número porque exactamente no lo sé. Les voy a platicar acerca de quizás de esa telenovela con la cual me voy a conocer, aunque no fue mi primera telenovela como un personaje importante, creo que si es la gente que hasta el día de hoy pues recuerda mucho al coreano, ¿no? Mi primer novela en realidad fue Mi pequeña soledad con Verónica Castro que no salía más que como un fotógrafo ahí en la bola y después me tocó hacer novelas clásicas como Milagro y Magia que era una novela de época hecha por Florita Mesa, me tocó hacer En carne propia con Don Gonzalo Vega. Regresando un poco al tema que originalmente nos mueve en este momento, pues es el tema de volver a empezar, ¿no? Una novela con la cual era como un parteaguas, un inicio de una época de novelas musicales, ¿no? Porque pues estaba la participación de Chayar que en su momento pues era, y hasta la fecha creo que lo sigue siendo, un gran cantante, un tipo con un profesionalismo a flor de piel, de Yuri que las mejores voces de México y una mujer muy guapa en su momento, bueno, hasta la fecha, pero en su momento era el boom, ¿no? Tuchuri, Chayán, la pareja, una pareja muy explosiva porque ambos pues también tienen su carácter, hay que decirlo. Estaba también aderezada esta historia por grandes actores como Rafael Celis Navarro, Nemo García Tartú, estaba Margarita Estabel que crecía la mamá de Yuri, o de Reni, por decir algo, Luis Couturier, en fin, era una novela con muchos factores de innovación, repito, el tema de la música, donde Yuri pues interpretaba un poco a ella misma, obviamente con el tema de la ficción, porque era una cantante, estaba Claudia Silva, que era su hermana, que era Sandy, un personaje muy sanguinario, muy malo. Ahí inició carrera también Mauricio Islas, que venía de Izea, Karine Lozano, que fue protagonista de telenovelas. En fin, estábamos nosotros, pues estaba en el área de la vecindad, pues estaba Fernando Changuerotti, gran actor, Raúl Alberto. Una novela en la cual también incursionó mucho esta idea siempre innovadora de Emilio La Rosa, de meter personajes de otros géneros, como era la lucha libre, entraba Conan, el fantasma, papá, un novel fantasmado que ahora está, en fin, o sea, había como esa parte chistosa dentro de la historia, y en la cual pues existían dos tipos, que eran Poncho y el coreano, unos personajes nacos, como muchos conocemos, unos personajes de la vida real. Había muchas anécdotas, muy divertidas, pues cuando teníamos que manejar los microbuses, una vez fuimos a Huastepec, íbamos a Huastepec, entonces no se podía grabar sobre la autopista, entonces nos salimos ahí por la altura de las lagunas de Centuala, y agarramos por la libre para ir grabando la parte del reval, los personajes en el micro, y de repente, pues en una de esas de, era la carretera tan angostita, y iba el camarógrafo colgado en la puerta del micro, y íbamos grabando, y de repente, pues entre que vas viendo, perde un poco de charla y suave la visibilidad, y pues con la onda de que casi, casi nos volteamos con el camarógrafo, que casi queda afuera del micro bus, yo a ese hasta la fecha, pues la gente, mucha gente, me identifica con el coreano, gracias a esa telenovela, la cual pues me ha dado muchas, muchas satisfacciones, y bueno, pues el hecho incluso de estar esta noche, o esta tarde, este día con ustedes, pues es parte de eso, ¿no?, porque hablar de 30 años en una carrera de alguien, es creo que ya, ya pesa, yo entré a este medio como extra, literalmente como extra, en un programa que se me llamaba Papá Sotero, una vez nos tocó grabar en un ring, con Cona justamente, y entonces yo, él me iba a amenazar, porque yo andaba tras de, tras de los, hacerle maldades al Mike, que interpretaba Raúl Alberto, decía, yo te voy a agarrar de la ropa, y te voy a levantar, le decía, no manches, cómo se hace eso, ¿no?, y que aparte pues no era, no era, obviamente pesaba muchos kilos menos que ahora, pero no era tan fácil cargarme, ¿no?, me decía, no, pues es un truco, que siempre hacemos en las luchas, digo, que a pesar de que es un, un tema de, de, de contacto, pues también hay cosas que se coreografían, el tema que cuando hago ese movimiento de la rodilla, pues le pego ahí, y sálvese a la parte, porque, pues yo sentí que en cuanto él me agarraba, no me esperé a que hiciera el movimiento, y entonces yo vi en todas las piernas, y él ni siquiera había, abierto el compás, y entonces pues le doy ahí un, un lleguecín, en aquel lleguecín, y este, y bueno, ya después sí me quería matar el mismo Conan. Otra, otra, otra ocasión también en volver a empezar, ahora que es el gran director técnico del América, o del equipo al cual no le voy, o arriba los Pumas, este, en aquel entonces Miguel jugaba en el Atlante, y fue a grabar también unas escenas ahí en volver a empezar, Miguel Herrera, también ha estado mucho en contacto con, con gente del, del mundo deportivo, como futbolistas, como también una futbolista de aquella época, Pedro Pineda, siempre creo que las novelas, este, han sido un, un par de aguas en nuestra vida, o al menos en la mía, y en la de mucha gente, porque mucha gente, ahora pues, que, que le entra la nostalgia, cuando de repente pasan en el canal de las novelas, pasan estas historias, y entonces pues le hacen, le llegan los recuerdos bonitos de alguna juventud, de algún amor, o simplemente del, del hecho de haber compartido esas historias con, con nuestros padres, con nuestros abuelos, ¿no? Entonces, creo que el tema de las telenovelas nunca va a dejar de pasar de moda, afortunadamente se está retomando otra vez el tema de la telenovela en México, y más allá de que también los, los formatos nuevos de la serie, los programas unitarios, pues creo que la telenovela es un género que nunca va a pasar de moda, los contenidos sí, obviamente tienen que cambiar, pero siempre a la gente le va a gustar esa temática, estoy convencido, o al menos el público mexicano, que siempre la historia de la Cenicienta, pues este, siempre va a ser algo que, que, que la gente quiere ver y que, que la gente adora, adora en mi sentido estrictamente visual, ¿no? Que la gente siempre me, me ubica mucho por este tipo de personajes que hago, que son los, los villanos, pero también me ha, me ha, me ha ubicado mucho en el tema de, de la comedia, ¿no? Entonces, lo cual agradezco, y bueno, gracias a, a participaciones también, como dice el dicho, y, y en esta canción nos suena, pues sigan disfrutando de nosotros, y agradecido con la gente que nos ha seguido durante muchos años, y que ahora nos sigue a través de las redes sociales, las mías son en Instagram, arroba Tello Roberto guión bajo, en Twitter, arroba Tello Roberto, y en Facebook, Roberto Tello Oficial, y si quieren seguirme en TikTok, pues encuentrenme porque estoy ahí, como Roberto Tello, el coreano, con la letra K de Kilo. Les mando un abrazo, un saludo, sigan recomendando este sitio, denle like, compartir, seguir, síganos, síganos, siempre, porque bueno, decíamos hace poco, que el actor es este, se alimenta del aplauso del público, o no, no, porque yo no tendría esta panza, de favor, los aplausos, entonces, síganos, por favor, porque es importante que ustedes nos vean, porque nuestro trabajo de nada sirve si ustedes no están ahí, y también agradecer a toda la gente que está detrás de todos estos trabajos, porque gracias a ellos podemos llegar a estar bien iluminados, bien microfoneados, bien peinados, bien maquillados, porque en realidad estas personas que están detrás de uno, son las verdaderas estrellas de la televisión, del cine y del teatro, porque sin ellos no podemos llegar a ustedes, si no hay un camarógrafo que nos tome, un director que nos monte, un director que nos haga encuadre, entonces, les agradezco mucho, y bueno, pues no queda más que desearles, que estén muy bien, que estén gozando de salud, que se cuiden mucho, y que se porten muy bien, y que se cuiden mejor, ¿vale? Un abrazo, su amigo Roberto Tello, el coreano, cuídense, y aquí seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!